Siguiendo con el asunto de la impugnación que va a presentar el PAN, el presidente López Obrador declaró que el partido está en todo su derecho de interponer su recurso en contra. Respecto a las declaraciones de Marco Cortés, en la que aseguró que el presidente López Obrador intervino en las elecciones a través del uso de programas sociales, el mandatario dijo que lo mejor es que el dirigente del PAN continúe con su camino. La elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido. Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia. Es muy importante la autocrítica.